Muy buenas amigos, como han estado, espero que estén bastante bien Hoy amigos vamos a hacer algo grandioso, algo espectacular que a lo mejor tú, tú quieres tener Hoy te voy a decir cómo hacerlo, así es que hoy amigos, como en el otro video, como dije andaba buscando plumas Andaba buscando una vara de bambú, ¿se imaginan para qué? ¿Atinaron? Bueno Pues hoy amigos vamos a hacer un arco samurái, así es que bueno, quédense aquí porque hoy les voy a decir cómo se hace el arco samurái Vamos a necesitar para hacerlo, necesitar una vara de bambú que es lo principal, como esta Ven que la vara de bambú debe de ser de este gruesor más o menos, no tan gordo tampoco porque no se va a poder tensar Cuenten estos pequeños espacios amigos, que sean 11 pedazos de esto, ¿vale? Se reparte 5 y 5 y 1 es para bueno, para agarrarlo el arco así, ¿no? Debe de ser de preferencia de tamaño Ahora amigos vamos a necesitar para las flechas, vamos a necesitar pues varas de estas que utilizan Estas las venden donde venden plástico, donde venden cosas así de estas, vasos desechables, todo eso Así es que yo compré un kilo y bueno, pues así aquí te da, pero todavía falta amigos, ver cuáles son las más derechas Y sí, un kilo, también amigos compré unos más gruesos para ver cuál es más eficiente cuando se lancen Así es que bueno amigos, compré de diferente tamaño, como pueden observar También amigos vamos a necesitar cinta de islar, ya sea de preferencia, de color que tú quieras Rojo, amarillo, verde, azul, blanco Yo en mi caso va a ser negra, las flechas van a ser negras también Y bueno, lo siguiente también es una cegueta Esto nos va a servir amigos, bueno, marcarle el surco donde va a ir amarrado la cinta Y que no se nos salga También amigos vamos a necesitar hilo de caña o de albañil Esto es para que bueno, tirar la palo de bambú, ¿no? Y que no se nos reviente Obviamente hay del color que ustedes quieran También verde, amarillo, de todos colores Así es que yo de preferencia encontré azul También vamos a necesitar una cuerda Esto es para atarla a la mitad y que no nos lastime También amigos, ves en el otro video plumas, no encontré Así es que ahí mismo en la papelería te venden estas plumas de diferentes tamaños, colores Estas plumas van a ser para las flechas, ¿vale? También para pegar las plumas necesitamos pegamento como este tipo Con bicarbonato de sodio para que pegue más rápido Y también unas tijeras Así es que empecemos para hacer todo Así que lo primero vamos a trabajar es el arco Que va a ser que es el que vamos a tensar Obviamente no lo vamos a dejar tensado Porque se nos haría deforme Lo vamos a tensar nada más cuando lo ocupemos, ¿vale? Ahorita, nada más para darle la curvatura Lo vamos a tensar Pero antes de esto vamos a recortar este pedazo Y lo vamos a adaptar para amarrarle el hilo Así es que vamos a adaptárselo, ¿vale? Para adaptarle este necesitamos cortarle con la cegueta Vamos a cortarle, amigos, con la cegueta en esta parte Para poder poner el hilo y que no se nos salga Así que bueno, vamos a cortarla Ok, así se le corta este pedazo Y bueno, lo siguiente es Marcar un surquito aquí En esta parte de aquí Marcar un surco donde va a ir el hilo Y bueno, pues vamos a hacerlo Esto es para que no se nos salga el hilo, amigos Y al momento de estirarla, pues no se nos vaya Esto lo vamos a hacer con las dos Con los dos lados Y le vamos a marcar una línea, amigos Aquí en medio para pasar el hilo por aquí Para que cuando haga fuerza, la haga fuerza por aquí arriba A veces que empecemos Justamente la mitad Marcamos para que el hilo salga por aquí Mucho, mucho más tarde Ahora, amigos, pasemos al otro lado Esto es bastante rápido Ahora vamos a ver desde el mismo proceso Ahora, amigos, vamos a pasar el hilo por aquí Como les dije Y bueno, amigos, ya está Ahora antes de tensarlo Le ponemos la cinta de slab Esto es para, bueno, forrarla antes de que tenga el hilo Y que nos quede bastante padre, ¿no? Super Así que bueno, para eso necesitamos pararnos A encintar nuestro palo de bambú De color negro Esto servirá, bueno, para que no se maltrate Y que se vea padre El arco Como si fuera un profesional Un arco Ahorita que tengamos todo esto forrado Se los mostraré, ¿vale? 346 minutos más tarde Debo de admitir que sí es bastante cansado forrarlo Ya que me falta todo este pedacito Pero ya llevo todo este de acá Pero se cansan los dedos, ¿eh? Estar haciéndole Es que bueno Con tranquilidad, ¿vale? Bien, amigos, una vez ya terminado de forrar el palo Como pueden observar aquí Forradito Quedó negro Ahora vamos a poner el hilo de caña Para poder tensarlo Ya que, bueno, es bastante flexible Con este vamos a amarrarlo de abajo hacia arriba Porque aquí le vamos a amarrar bien Y nada más Lo vamos a desamarrar Para destensarlo Cuando no lo ocupemos De aquí arriba Esto porque ya tuve Un arco así Y nunca lo destensé O sea, nunca lo desamarré Para que se estirara otra vez A su forma natural Y se iba agachando Se iba agachando Hasta un punto en que se rompió Estas varas, amigos Son bastante resistentes Bastantes flexibles Y bueno ¿Por qué no hacerse un arco con esto? Así es que Lo siguiente, amigos Es ponerle el hilo de caña A nuestro arco ¿Vale? El hilo de caña Ahora bien, amigos Vamos a amarrarlo En la parte esta de aquí arriba De la parte de abajo Lo vamos a amarrar Bien amarrada Que no se nos salga Porque entonces Si nos va a meter Un tamaño Karate casi Como pueden ver Bien, amigos Medimos Del tamaño del palo El hilo Para, bueno Para ver de qué tamaño va a estar Nuestro arco Más o menos así No tanto Pero bueno Ese ya ahorita Que tengamos los flechas Y todo eso Así es que Vamos Ahora ponerle A nuestro arco Amigos Vamos a ponerle Lo que dije La colchonetita esa Para agarrarla Que es el hilo Este hilo Justamente En la parte esta de aquí Amarrada Vamos a poner la agujeta Para, bueno Eso es para que no se nos lastime Al momento de agarrarla El arco Vamos a ponerla así Y la enrollando Esto es para evitar Bueno Que se nos resbale X cosa, ¿no? Bien Y le ponemos tantito Como pegamento A la Una eternidad Más tarde Como pueden ver Así Esto es donde vamos a agarrar Ahora vamos a ponerle cinta Para esto Evitar que Se vea bastante padre Como si fuera Madera Bien amigos Así queda Con cinta Una cosa que Dices tú Wow Se ve Padrísimo el arco Ahora amigos Para hacer las flechas Necesitamos Madera de esta Pero vamos a escoger Las más derechitas Ya que bueno amigos Pues para empezar Necesitamos escoger Las varas más derechitas Como pueden ver Esta está más chueca Que nada Obviamente esta no nos va a servir Esta Mucho, mucho más tarde Y empecemos amigos Por encintar Las flechas Antes de Poner las plumas Para Esto bueno Para que Sea fácil Pegar las plumas Aquí bueno Vamos a empezar A encintarlas Una vez encintadas Nuestras flechas Así de esta forma Como pueden ver Las vamos haciendo esto Hacemos el mismo proceso Todas estas Para Bueno Empezar a pegar Las plumas Así es que bueno amigos Ahorita que tenga Yo todas estas Ya Forradas Con cinta de isla También voy a forrar De estas gruesas Para ver Cuáles son mejor Si estas delgadas O estas gruesas Así es que bueno amigos Ahorita que tenga Todo forrado Como pueden ver Es muy fácil Forrarlas Forra Ok Le das dando vueltas Y vueltas Y se cansa el dedo Pero bueno Bastante Así es que bueno amigos Ahorita que tenga Todas las flechas Forradas Continuamos Con las plumas Así es que bueno Pausa Y volvemos Vale Bien amigos La cinta Sirve para Apenas llevo Estas Y todavía me falta Estas Así es que bueno amigos Ahorita que tenga Todo ya Nos vemos Vaya Vaya Así que es complicado Son las más complicadas Amigos Mucho Mucho Más Tarde Ya acabé Bien Aquí están ya Cubiertas Con cinta Más profesional Mejor Es que ahora amigos Vamos a ver Lo más difícil Que va a ser Poner las plumas Y bueno Pues Ya están Nuestro Flechas Lo que va a ser Las flechas Ya están Este Cubiertas Así Con cinta Se gastó Esta Y quedó Poquita De Es que más o menos Le he hecho dos Y ahora amigos Vamos a ponerle Las plumas Muy bien Para eso Necesitamos Para trabajar las plumas Vamos a ver Aquí abajo Para eso amigos Necesitamos Lo que es Cola loca Bicarbonato de sodio Y más cola loca Por si se te acaba Ya que es muy buena Así es que por eso Le puse la cinta de isla ¿Por qué? Porque se pega más fácil Así es que antes de esto Vamos a seleccionar Las plumas verdes Las plumas azules Para hacer unas flechas De plumas azules Otras flechas De plumas verdes Otras flechas De plumas así Para que se vea chido ¿No? Como de minicraft Flechas verdes Flecha de veneno Flecha roja De lumbre Flecha Uh mira Ahí hay otros colores Vamos a ver también Cual pluma nos sirven Porque estas amigos No nos sirven Así es que Lo siento mucho Están muy bonitas Pero no No me sirven Esta tampoco me sirve Porque está tras comida Necesita hacer una Así como esta amigos A separar estas A la mitad Empezamos a cortarles La parte de la pluma De esta Así Vaya Dejamos los más largos Que es esto Y le cortamos La parte esta Que tiene aquí abajo Cuidado Más o menos Cortamos esta Y dejamos la mitad De la pluma Y bueno Vamos a cortar Las que queden De esta forma Para que bueno Estas van a ir pegadas Exactamente Así Vamos a pegar Las plumas Amigos Que nos queden No aquí En la parte Esta de aquí No Tenemos que contar Dos dedos Así En el siguiente Entonces va a ser aquí En esta parte De aquí Que nos quede Sobrante Como esta parte De aquí Para Eso Para bueno Para poder agarrar La flecha Y que no se nos vaya A salir ¿Vale? Así es que sí Vamos a cortar Tres plumas De estas Para ponerla aquí Otra aquí Y otra aquí En forma de tres Así es que No habiendo más Largas Así que bueno Como dije Vamos a hacer eso Cortamos a la mitad Vamos a la mitad Esta Cortamos a la mitad Aquí abajo Perfecto Así Así Mismo Así Y bueno amigos Y ahorita que tenga Cortadas bien Nos vemos ¿Vale? Porque Si es bastante Complicado esto De las plumas Pero bueno Van a quedar Bastante padres Mucho Mucho Más tarde Bueno chavales Ya acabé Ay Dios mío En qué Pro yo me metí Y bueno Ya separe Las plumas A la mitad Como pueden ver Y ahora amigos Viene lo más difícil Que es Ponerlas Y que no se temen Así es que bueno amigos Comencemos Tomamos una Flecha Una de estas Esta Como dije Se miden con dos dedos Al dedo siguiente Aquí Va a ir La pluma ¿Vale? Así que bueno Pues vamos a empezar Con la amarilla Como pueden observar Dos dedos Hacia adentro Así Esto es como para Agarrar la flecha Y no agarrar Las plumas ¿Vale? Así que vamos Y primero Vamos a ponerle Pegamento Con bicarbonato De sodio Para que quede más rápido Así que vamos a poner Bicarbonato de sodio Y ponemos Esta cosa Aquí Con bicarbonato De sodio Como le estoy poniendo Aquí amigos Se sujeta Bastante Padre Y bueno Primero hay que Hay que pegarle Hay que ponerle Una pequeña Pringuita En cada Esqui En cada inicio Para eso amigos Poderla Este Poner bien Así como está aquí Entonces ahora sí amigos Ponemos la otra mitad Aquí Mucho mucho más tarde Bien amigos Ya tengo La pluma Número dos Que es de tres Como pueden ver De tres Tienen que quedar Exactamente Nivel Así pues Separados Las tres Y es bastante Difícil Pero bueno Se ve bastante Padre Ya que tiene Dos Tres colores Azul más claro Azul más oscuro Y verde Ya que bueno También las plumas Las estaba poniendo Al revés Como pueden observar En esta flecha Las plumas Están al revés De vez de que corte El aire Hacia acá Están al revés Pero bueno Para ser la primera Es bastante chunga Quedó un poco Pero vamos a ver Si sí sirve Y así deben de quedar Todas amigos Cuantas más Así es que Es bastante complicado Sí pero se ve Bastante padre Ya cuando tengas todas Y tu arco Dirías tú Wow Ah y voy a ir a calarlo Mañana sin falta Para que no se pierdan El siguiente video amigos Ya que lo voy a calar Así es que ahorita Más difícil es hacer Las flechas Bueno vamos a ir a Ya que sí Es bastante laborioso Así es que Ahorita que tenga Todas listas Las voy a mostrar Vale 346 minutos Más tarde Bien amigos La tercera flecha Vaya me toma Como ve Como unos 15 minutos A lo mucho hacer una Así es que Aquí está La otra tercera Es que me toca Estar alineando amigos Para bueno Bate los dos dedos Como dije Así es que bueno Ya llevamos 3 Son como unas 12 Dios mío Toda falta Bueno Ya las plumas Casi no me van a aguantar Yo creo que Por ahí Salen como unas Otras Eh Siete flechas A lo mucho Así es que ahorita Que las tenga Nos vemos Chicos Pues ya tenemos Mucho mucho más tarde Varias flechas Aquí ya hechas Y bueno Pues ya tenemos Las cuatro Y yo voy a continuar Haciéndolas Porque mañana Mañana sin falta Amigos Y bueno Ya tenemos las flechas Hechas Nada más nos faltan Otras cuantas Amigos Pero Bueno Yo me voy a quedar aquí Haciendo las flechas Allá Voy a calar el arco Voy a tensarlo Y voy a hacer todo Y Y ahorita yo me voy a quedar Haciendo las demás flechas Hasta donde me alcancen las plumas Así es Se oyó medio chistoso O sea Las plumas estas Que tengo aquí abajo Vale No las mías Yo no soy pájaro Así es que Manita arriba Y nos vemos En el próximo video Ya que voy a calar El arco samurai Voy a poner varios objetos Y los voy a Tratar de atinar Vale Así es que Nos vemos hasta el próximo video Adiós amigos Espero que te haya gustado Y nos vemos Mañana sin falta